Estas en Showbeat No No Come on Fuerte con tu mano, fuerte Come on Yeah Fu Fu Fuerte hermano Fu Fu Arriba Dibujos Weinstein Definito Pero Fuerte de arriba hermano Codo Hip Hop Reempezar Vivo y se a Pepsi DJ Donsan Porque la raíz crece mas crecerá Los viejos habitantes de vuelta a la ciudad Y Rep Vivo y se a Pepsi DJ Donsan Porque la raíz crece mas crecerá Los viejos habitantes de vuelta a la ciudad ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!